hola hola a todos bienvenido un día más al canal hoy me encuentro en primar y mirar corazones aquí tenemos etiqueta roja por ejemplo estos bolsos que tenemos en color verde y en azul están a cinco eurito tendríamos aquí otro modelito también en color verde y se queda en seis euritos también tenemos en color fucsia otro modelo se queda en seis euros estaban 11 en color verde estaba en 11 y se quedan seis aquí tendríamos otro en turquesa se queda en cinco eurito y luego tenemos estos bolsos aquí abajo que son de tela estaban en cinco euros y se quedan en tres uno de estos me voy a llevar oye qué bien viene esto para las compras para mercadona para lo que sea otro modelito de bolso que se quedaría en tres euros en color verde y por último estos que están aquí pues tirado se quedan dos euritos y estaban en cuatro que también son más pequeños que los de que los de de la mini y de mickey mouse aquí tenemos otros que se quedarían en cuatro euritos seguimos por cuatro eurito este de la mini en color negro este neceser se quedaría en tres euros y estaba en seis euritos vamos que había un poquito de todo hacía tiempo que no me pasaba por primar y seguimos por otro bolsito por seis euritos este en color fucsia aunque aparenta rojo pero fucsia luego también he visto ropa interiores este estaba en siete euros que lleva por lo que es la tanguita y el sujetador y se quedaría en cinco euros también lo tenemos en color azul es otro modelito vale aquí voy a enseñar la etiqueta vale se quedaría en cinco este estaba en nueve se quedaría en cinco el otro también se queda en cinco aquí tenemos otro conjuntito que éste lleva relleno todos llevaban prácticamente tanguitas el conjunto en cinco euros y estaba en nueve seguimos por otro modelito en color morado y éste tenía un precio de nueve y lo mismo se quedaría en cinco eurito vale todo esto de aquí estaban con etiquetas rojas sino que algunos no los marcaba y algunos no pero estaban todos estos en el descuento aquí seguimos otros sujetadores que vienen tres unidades y se quedan seis euros del mismo modelito pero en diferentes tonos que también se queda en seis euritos que vienen a tres o sea dos euritos cada unidad no está mal está bien entonces aquí yo me quería llevar uno pero no encontré mi talla no me gusta que me apreten los sujetadores se quedarían cuatro euros lo había en otro color en tono como rosita pero no estaba de descuento que lo vi en otra parte de la tienda aquí tenemos otro que lleva aro la parte de abajo se queda en cuatro euritos había un montón pero un montón un montón de sujetadores vamos también teníamos en otros tonos en cuatro euritos estos pues que son de corazones se quedarían en cinco vamos a ver por aquí que más tenemos otro conjuntito que se queda en cuatro euros lo tenemos en color fucsia y color naranja que lleva tanguita vale y nada posee un tóxito en la parte de arriba posible ahí abajo que se enfuccia y aquí tendríamos más sujetadores como digo pues como se puede apreciar aquí había un montón vienen dos unidades y esto se quedarían ahí no se me ha apreciado bien la cámara estos rondarían sobre los cuatro euros que es más o menos lo que estaban casi todos 4 6 y luego esto pues estas legis que son térmicas que no me ponía los precios pero estaba en esta parte de rebajas tenemos también este pantalón que estaba 14 y se queda en 5 euritos sólo estaba la parte de abajo haya molado que estuviera la parte de arriba para traerte el conjuntito pero está muy agradable al tacto este vestidito también este quedaría en 5 euros y estaba pues en 14 vamos que había un montón cositas sobre todo pues a ropa interiores había bastante como bastante bueno si podéis ponérmelo en el comentario si se me entiende bien o no se me entienden bien porque aún no tengo al 100% recuperada la voz aquí también tenemos estos coleteros a un euro cualquiera de estos modelitos también a un euro estaban a tres euros los de arriba no cogen bien el pelo no lo recomiendo un eurito aquí tenemos este por tres euritos esto pesaba un montón estaba tres y le queda un eurito no lo sé si estará bien para el pelo esto de a un euro ahí también teníamos a dos euritos lo que es un tema de bisutería pulseritas y cadenitas a esta sudadera de mici pues también estaba en rebaja que es un color así como rocita salmón había un montón de tallas esto yo he estado ayer se quedan 7 euros y estaba en 13 ayer estuve en primar bueno ayer estuve en bonaire aquí tenemos también este pantalón que se tendríamos a rebaja y se quedarían 6 euritos un saludo nos vemos en el próximo videito